Con la inauguración por parte del Secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, realizado de forma telemática, y las intervenciones de la letrada de las Cortes Españoles ante la Unión Europea, Carmen Abarca Sánchez, la del profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú, y por último, Dolors Monserrat, eurodiputada por el Partido Popular, Ceuta ha estado presente en la Jornada sobre el futuro de Europa. El futuro está en tus manos, más Ceuta, más España y más Europa, que se ha desarrollado esta misma mañana en el Salón de Actos del Campus Universitario. Se trata de una iniciativa creada con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una plataforma en la que debatir y contribuir al mismo debate sobre la Unión Europea. Estas sesiones se celebrarán en dos jornadas. La primera se ha desarrollado hoy en Ceuta y la próxima será el 25 de noviembre, donde Ceuta y Melilla expondrán las conclusiones a las mismas. Cada ponente ha explicado, dentro de su especialidad, el papel que juega Europa en Ceuta y viceversa, más después de los acontecimientos del pasado mes de mayo, en los que se puso de manifiesto la importancia de contar con el respaldo de la Unión Europea. A pesar de lo ocurrido, se deben procurar y restablecer unas buenas relaciones por los intereses comunes que hay entre ambos países. Así lo afirmaba Dolors Monserrat. Como el hecho de que compartimos frontera y que también compartimos intereses geopolíticos y comerciales con nuestros vecinos. Debemos, por tanto, restablecer unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos, que es una zona de prosperidad compartida y agilizar el tránsito transfronterizo de personas por razones sociales, culturales, turísticas, laborales, de formación superior, universitaria o económicas. También se puso de manifiesto que no se podía dejar que terceros países y vecinos utilizaran a las personas, en este caso inmigrantes, como arma arrojadiza para desestabilizar la Unión Europea. Se demostró en mayo en Ceuta, pero ahora se está viendo en lo que está ocurriendo en la frontera este de Europa, entre Rusia y Polonia. Gobiernos sin escrúpulos que buscan dividirnos y desestabilizar a la Unión Europea mediante el envío indiscriminado de masas de inmigrantes, poniendo sus vidas, su integridad física y su salud en peligro para alcanzar objetivos políticos, que solo es desestabilizar la Unión Europea. Es lo que Dolors Montserrat define como un ataque frontal de terceros países ante los que la Unión Europea debe defenderse, porque también se defienden los valores de la solidaridad, la convivencia, la democracia, que son los valores que representan a la propia Europa. Se ha hablado también de la Unión Europea, de la necesidad de una presencia física de Ceuta en Bruselas para defender sus intereses y del Tratado de Schengen, del que Ceuta y Melilla son, en estos momentos, excepciones, aunque desde el Partido Popular se aboga por una mayor integración en este espacio, estudiando todas las posibilidades para que Schengen pueda cambiar el estatus. Abogamos desde el Partido Popular Europeo por una mayor integración en el espacio Schengen, estudiando en detalle las posibilidades de ir cambiando el estatus para mejorar el control, por ejemplo, de las fronteras marítimas y aéreas. También necesitamos una gestión de las fronteras inteligentes, gestionada con medios tecnológicos de última generación que faciliten el control, la información y un tránsito ordenado y con garantías de seguridad. La Unión Europea tiene mucho trabajo por delante en materia de seguridad y defensa. Los sectores clave del que esperamos avances justamente en la Conferencia del Futuro de Europa hay que garantizar el respeto a nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y a los tratados internacionales, porque nuestros ciudadanos europeos deben de sentirse protegidos. Respecto a la tan mencionada Unión Aduanera, se destacó la necesidad de mantener ese régimen fiscal especial que convierta a Ceuta en lo más parecido a un paraíso fiscal dentro de la legalidad y las normas, tal y como afirmó el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en la clausura de esta jornada. Es la que destacó el papel fundamental realizado tanto por el Estado como por la Unión Europea ante las distintas crisis que han azotado Ceuta, tanto por el cierre de la frontera como por la pandemia, como por la crisis migratoria de mayo, pues con el respaldo de ambos se ha podido afrontar todos estos envites. Vivas, en sus palabras, expresó la necesidad de cuidar ese gran invento que ha sido la Unión Europea, que para Ceuta ha sido exitoso. Creo que durante estas décadas de presencia en Europa ha sido también importantísima la generación de confianza en Ceuta por parte de los ciudadanos de Ceuta, de los empresarios de Ceuta y del resto de españoles, y me atrevería a decir que hasta del resto de europeos. Y también creo que se ha demostrado que Europa significa garantía para preservar la línea de flotación de nuestra ciudad en los momentos especialmente críticos. Finalizó sus palabras preguntando si hubiera sido posible haber superado todo lo que Ceuta ha pasado sin el apoyo tan necesario del Estado y de la propia Unión Europea, sin cuyo respaldo no se podrían haber solventado muchas de las circunstancias acontecidas en Ceuta, ya sean de carácter sanitario, migratorio, de seguridad o económico. La jornada ha dejado latente que es necesario más España y más Europa como clave de la estabilidad, prosperidad y seguridad de la ciudad, para alumbrar el futuro del bienestar de Ceuta y el futuro que los ceutíes necesitan.